...que tiene varias performance en la sala. Entonces, a mí lo que me gustaría es que vosotros os sintierais como en casa dentro de lo que uno supuso en tres casas, ¿no? Y que os vayáis moviendo según queráis, ¿vale? Yo no me pedí a pedir una demora... Que es una hermana, que es un hijo. Tiene que saberse, tiene que ir más allá. Tiene que saberse, tiene que ir más allá. Algo que me dice mi hija es que cuando le daba las clases, ella le miraba las manos a él y le producían mucho asco. ¿Y cómo te diste cuenta? Cuando vi las noticias y empecé a comentar en casa que... que qué barbaridad. ¿Sí? ¿Hola? Sí, hola. Hola, me han dado tu número en la asociación ASPASI, la Asociación sobre el Abuso Sexual Infantil en Madre? Sí, sí, sí. Redacto ahora mismo un informe sobre cómo en todos los casos las madres son testigos directos de indicadores de abuso sexual en sus hijos e hijas. Sí. Bueno, pues en todos los casos analizados se trata de la figura adulta, normalmente el padre, la figura de referencia para los niños y niñas, y ninguna de estas personas posee antecedentes psiquiátricos ni ha sido denunciada ni imputada como autora de delito alguno. Sí. A pesar de esto, resulta común a todos los casos analizados que a lo largo del proceso judicial, tanto el penal como el civil, los juzgados ordenen sobre las madres múltiples exámenes psicológicos. Esta profusión de exámenes y pruebas practicadas sobre las madres contrasta con las escasas pruebas y valoraciones practicadas sobre los denunciados. Sí. A pesar de la existencia de informes de equipos psicosociales desfavorables. Sí. Sí. Sí.